Acompáñenme, porque esto no lo ha mostrado nadie. Y acá dice prohibido el paso, porque detrás de esta puerta... ...te llenaban de jamones colgando, y si no pasabas, era sospechoso de ser precisamente... Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo. Nos encontramos en pleno casco histórico de Sevilla, en un lugar que es hermoso, la verdad. Mil años de historia, y acá en esta calle, más o menos. Vamos a remitirnos un poco a la historia, pero historia zarpada para atrás. Años 70, pero no 1970, 0070. Templo de Jerusalén, destruido por los romanos, y la población judía que vivía ahí... ...se empieza a desplazar, lo que se llamó la diáspora. Una parte se va para Medio Oriente, otra parte se va para Europa del Este. Nuestros ancestros más tarde llamados Ashkenazim. A la llamada Península de Sefarad, que así es como se dice en hebreo, la Península Ibérica. Con el paso de los años sucede una conquista musulmana, que denominan a esta zona Al-Ándalas. Transformada años después en Al-Andalus, y en Andalucía. Los andaluces tienen la etimología de su nombre, del árabe de Al-Ándalas. Si bien hubo algún que otro conflicto, la relación entre los judíos y los musulmanes por esta zona... Venía bastante bien, había una hermandad entre estos dos pueblos semitas. Hasta que en 1248, un tipo llamado Fernando III de Castilla, que era el rey, decide conquistar esta zona. O para ellos reconquistar, porque bueno, esas cuestiones de antes era tuya, antes era mía, bla, 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 bla. Pum. Desplaza a los musulmanes y se establece en esta zona. Y forma una judería, un barrio para concentrar y localizar a todos los judíos que vivían acá. Así como lo crea también en otras ciudades. En Granada, en Córdoba, toda esta zona del sur de esta península. Tenía una comunidad judía bastante importante y crea en ellas sus juderías. Cuestión que unos pocos años más tarde, Alfonso X, otro rey, decide convertir a muchas de las mezquitas en sinagogas. Y a otras tantas en iglesias. Y acá que está la catedral, antes de que funcione la catedral, era aquí una mezquita, la mezquita de Aljamá. Y que de hecho, algunas de sus partes se conserva. Como por ejemplo, la Giralda, que era parte de la mezquita, y el patio de los naranjos. Y toda esa fila de gente que está ahí, está esperando para ingresar, para ver nada más ni nada menos que el féretro en el cual contienen en su interior los restos del mismísimo Cristóbal Colón. 11 dólares cuesta entrar a ver a Colón, que ni siquiera lo ves, verás, un féretro. Nah, olvídate. Y estamos acá con Carla, acompañándonos una vez más. Y que pregunta, ¿estará Colón realmente? ¿Estará o no estará? ¿Qué sé yo? ¿Qué decimos? La verdad que no sé, pero sí lo que hay es un mito con respecto a Colón y hablando de los judíos, que dicen que Colón fue judío. Ah, ¿en serio? No, no, eso menos idea, eso, no sé si creer más que está o no está. No sabemos realmente si Colón fue judío, algunos dicen que sí, otros que se encargan en investigar documentaciones y más desde el punto de vista científico, dicen que no. Pero no sé, hay como gente dentro de la colectividad judía que les gusta decir que personajes icónicos de la historia de la humanidad fueron judíos. Lo que sí, en el contexto de cuando Colón va hacia la búsqueda de las Indias, muchos de sus navegantes eran personas que estaban presas por no acatar la ley de Inquisición. Y en este caso, muchos de ellos tuvieron como la ventaja de decir, bueno, métanse en esta embarcación peligrosa hacia los océanos y vayan a las Indias o a buscar las Indias. Total, es muy probable que mueran, así que muchos de los expedicionarios que fueron con Colón probablemente eran judíos. Esta es una réplica de las calaveras de Colón. Más madera, eh, que había que bancarse un viajecito cruzando el Atlántico. Bah, ni siquiera sabían que era el Atlántico, iban para las Indias a quién sabe dónde. Y acá estamos pasando las puertas de lo que era la judería. Y podemos ver que son barrios estrechos, casas típicas, tradicionales, que tienen 700, 800 años de historia. Y si vemos, acá hay portones. Muchas de las juderías han solido tener portones. Hay varias razones de por qué este cerramiento. Una razón es tener seguridad, como estar protegidos para que no haya peligro externo. Otras razones dicen que, bueno, los judíos tenían que estar como más encerrados, más controlados. Y otra razón que puedo pensar yo desde el punto de vista de la ley judía, es que el día de Shabbat, el día del descanso, no se pueden transportar cosas en espacios públicos. No se pueden llevar cosas en la calle. Por ejemplo, bandejas con comida, no se pueden llevar las llaves, no se puede llevar nada. Tenés que ir vacío. Pero, si pones un portón y cerrás la ciudad, se considera como un espacio privado. Entonces ahí podrías cargar por las calles y no habría ningún problema. Como una especie de ciudad amurallada. Vaya a saber uno por qué, pero bueno. La mayoría de las juderías tienen acá los portones. Caminando por estas calles me suena el ladino en la cabeza. Que es el idioma que hablan los judíos sefaradí. Es muy parecido al español, el idioma que trajeron de acá y que incluso en muchos lugares se sigue hablando. Por ejemplo, la comunidad sefaradí de Turquía sigue hablando el ladino. Acá podemos ver un típico patio andaluz. Con su fuente en el centro, sus macetas, todo un piano tiene. Y toda la construcción de estilo arábica. Así eran las casas tradicionales de acá. Ahora, ¿qué pasó con los judíos de Sevilla? Muchos van a creer quizás que fueron expulsados por la Inquisición. No, 100 años antes. 1391 se produce acá la revuelta de Sevilla. Algo similar a lo que había sucedido en Barcelona. Rompieron los locales de los judíos, los torturaron, prendieron fuego sus casas. Una especie de pogrón como sucedió años más tarde en el Imperio Ruso. O en el siglo XX la Ecristalnaz, la noche de los cristales rotos en Alemania. Bueno, aconteció toda esta revuelta que hizo que muchísimos judíos se vayan hacia otras ciudades. Y los que se quedaron o regresaron después de esta revuelta fueron asesinados. Una masacre de 4.000 personas que se creen que era más o menos la población judía de ese entonces en Sevilla. De todas maneras, 100 años más tarde, en 1492, adicta la ley de Inquisición. Y a partir de ahí estaba prohibido profesar otra fe que no fuera la católica. Es así que la mayoría de los judíos que habitaban en esta región se van. Muchos de ellos a la zona de Marruecos y el resto del norte de África. También otros migran hacia Turquía y el resto de Medio Oriente. Y muchos también se quedaron. Eran los que se consideraban como los criptos judíos o judíos marranos. Que si bien en apariencia decían ser católicos, dentro de sus casas seguían practicando en secreto el judaísmo. Al punto tal que le decían a sus hijos que eran judíos en muchos casos cuando era su bar mitzvá. Cuando cumplían los 13 años, cuando pasaban a la adultez. Acá vemos en este bar que están los jamones colgando. Que es típico de los restaurantes españoles. Se cree que también tiene una connotación antisemita. ¿Por qué? Para corroborar que vos eras judío, te llenaban de jamones colgando. Y si no pasabas, eras sospechoso de ser precisamente un cripto judío. Un judío en secreto. Precisamente, de acuerdo a la ley judía, tenemos prohibido comer jamón. Bueno, de esa manera se podía corroborar si la persona era un judío y la estaba camuflando. Otra frase que tiene un tinte antisemita de la época de la Inquisición es la de mostrarla hilacha. Frase que recurrentemente se usa para una persona que aparenta ser una cosa y después es otra. ¿Y qué tiene que ver esto con los judíos? se preguntarán ustedes. De acuerdo a la tradición, los judíos religiosos utilizan unos flecos colgando en la cintura que se llaman tzitzit. Que representan los 613 preceptos que se deben cumplir. Ustedes podrán ver judíos ortodoxos caminando por las calles con estos flecos colgando. Que generalmente no proceden de la península ibérica, no son sefaradíes. Porque los sefaradíes, luego de la Inquisición, tomaron como tradición llevarlos adentro de la ropa. Para que precisamente no los descubran. Pero, en el caso de que alguien descubra que alguien tiene los flecos colgando por acá, decían Opa, sos una persona que aparentaba ser católica y terminaste siendo judío. Mostraste tu tzitzit, mostraste tu fleco, mostraste lilacha. Entonces de ahí viene esta frase que, si bien quien la utiliza hoy en día no es un antijudío, tiene esa connotación histórica de ser precisamente una frase utilizada por la Inquisición para denostar y denunciar a los judíos. Cuando el rey Nimrod al campo salía, miraba en el cielo y en la estrellería, vindo una luz ante él la yudería, que habría de nacer, habrá más vino. Cuando los judíos son desplazados de la ciudad, sus sinagogas se transforman en iglesias. De hecho, había cuatro sinagogas en las que hoy se mantiene el edificio, pero que funcionan como iglesias católicas. Una de ellas es esta de acá, que es la iglesia de la Santa Cruz, que se encuentra cerrada. No podemos entrar, vamos a ver si podemos ingresar a las otras tres. El barrio este donde nos encontramos ahora, que era el barrio donde habitaba la mayoría de los judíos alrededor de la judería, tiene el nombre de Santa Cruz, como la iglesia. Lo que no sé es si el barrio tomó el nombre de la iglesia o la iglesia el nombre del barrio. Ahí está el convento Madre de Dios, que también fue otra de las sinagogas y que ahora está cerrado. Lo que tienen ahí solamente es un lugar de venta de dulces que hacen las monjas, pero después tampoco se puede entrar, así que vamos a probar con las otras dos, a ver qué onda. Esta acá es otra de las sinagogas que fueron transformadas en iglesias, que es la de Santa María la Blanca. El horario de visita está hasta las 13 horas y son las 13.04. Esta es la cuarta sinagoga que hoy funciona como iglesia, que es la de San Bartolomé. Y creo que está abierta. ¿Será que la cuarta es la vencida? Vamos a ver si podemos pasar. Vamos a pensar que esto fue una sinagoga antes. Como que no aparece en su interior ni nada. Y aún peor es que no hay ningún cartel, nada, diciendo acá funcionaba una sinagoga. Incluso antes había sido mezquita, como que se tapa un poco la historia. Es como que está subterránea. Estamos un poquito afuera de lo que eran los muros de la antigua judería y nos vamos a meter en esta playa de estacionamiento. Y ustedes se preguntarán, Topo, ¿qué tiene que ver una playa de estacionamiento con la historia de los judíos? Bueno, acompáñenme, porque esto no lo ha mostrado nadie. ¿Restos al pago? Sí. ¿Qué tal? Permiso. Perdón que la moleste. Vengo por lo siguiente. Estoy buscando aquí hay unos restos arqueológicos. Aquí al fondo. Estaban haciendo esta playa de estacionamiento donde nos encontramos acá. Empezaron a hacer excavaciones y se encontraron con esto. Pero, miren, una tumba del cementerio hebreo. Y se dieron cuenta que acá estaba el antiguo cementerio hebreo previo a la Inquisición. Es decir, tumbas que tienen más de 700 años de antigüedad. Un emblema arqueológico. Acá dice, enterramiento perteneciente al cementerio hebreo de Sevilla ubicado a la salida de la puerta de la carne o de la judería. Bueno, el cementerio funcionó desde fines del siglo XIII, estamos hablando fines del 1200, a finales del siglo XV, que fue, bueno, ya la época de la Inquisición y ya pos la revuelta, que es el 1400. Y tiene como esa forma así de adobe, era la arquitectura funeraria de esa época. Lo que sí me parece tremendo es que hicieron la excavación para hacer la playa de estacionamiento y descubrieron estas fosas que son un descubrimiento arqueológico. Está bien, funciona la playa, listo. Pero, ¿hay necesidad de poner un lugar de estacionamiento justo acá, adelante de la tumba? Dale. No podés dejar este espacio vacío. ¿Qué te vas a hacer millonario dueño de la playa de estacionamiento por alquilar este lugar? Ya es negligencia histórica. Me da mucha bronca. Pero justo vinieron dos muchachos muy, muy, muy interesantes que hacen un concurso en la ciudad para buscar restos arqueológicos. Como que te dan pruebas y te dicen, bueno, hay una tumba subterránea, encontrala. Y al que encuentre como los, no sé cuántos elementos, vamos a suponer 10 elementos arqueológicos, se lleva un premio. Está bueno para hacerlo en muchas ciudades, especialmente los que tienen tantas cuestiones arqueológicas como las ciudades europeas. Estoy en el baño de la playa de estacionamiento y acá dice prohibido el paso porque detrás de esta puerta están los restos arqueológicos. Entrás a este baño y detrás te vas a encontrar con tumbas centenarias. Si ven, este es el cementerio antiguo. Hay un cementerio israelita moderno en Sevilla. Así que vamos a ir para allá. Está un poco lejos. Así que vamos a agarrar el auto, que es este. No, mentira. Re que era yo el que estacionó ahí. No, no, no. Lo tengo en otro lado estacionado sin pagar. Es muy loco porque toda la historia judía acá está oculta y subterránea como la tumba en la playa de estacionamiento. Está la judería como un cliché turístico, podríamos decir. Son dos calles, pero el resto y esa esencia cuesta encontrarlo. También pienso lo siguiente. Estuve en Opole, en el pueblo de mi abuelo, que hace 80 años que fueron echados de ahí. También asesinados, como sucedió acá en la época de las revueltas, en la época de la Inquisición. Imagínense que ya después de 80 años no queda nada ahí. Acá que pasaron ya 500, 600 años de todo esto. Pero mucho menos queda. Está bien, hay excavaciones arqueológicas, historiadores. Pero de todas maneras estaría bueno que haya un par de plaquitas explicando. Acá fue la sinagoga, acá pueden ver esta tumba subterránea. Que no esté el coche tapando la tumba esa. Bueno, cosas así que son detalles que sirven a mantener la historia de los lugares. El único cartel que hay es este que dice Caminos de Sefarad, Red de Juderías de España. Y dice Sefa en hebreo. Pero es lo único que aparece y no indica nada. Es como que sabés que estás por la zona. Nos encontramos en el cementerio de San Fernando. Que, por lo que estuve investigando, hay una sección judía dentro de él. Así que vamos a entrar a buscarla. Lo que me sorprende es que haya trapitos en la puerta del cementerio. Increíble eso. No solo en Argentina. Hola. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan? Quiero acercarme para el sector del cementerio judío. Sí. ¿Sabe cómo puedo ir? Muy fácil. Acompáñeme. Uy, muchas gracias, ¿eh? ¿No tiene frío? No, no, no. No. Si supiera de dónde vengo, de Siberia. Así que... Acá tengo calor. Hombre, sentimos mucho el frío. Tenemos muy poco frío al cabo del año, pero cuando baja lo notamos mucho. Guau, ¿qué son esas tumbas? Estos son depósitos de cenizas comunes. Ah. Cuando uno no quiere comprar una propiedad de estas... Ah, va ahí. ...va aquí junto a los demás. Pero es de una incineración, son cenizas. Justo de frente, donde están las rejas esas y aquellas, está el cementerio judío. Ah, ok. No se puede visitar por dentro, pero por fuera se ve. Por fuera se ve. Esta es la parte que llamamos nosotros los disidentes. Ah, esta es la parte de los disidentes. Y es un sector dentro de los disidentes, el cementerio. Exactamente, esta parte de aquí, judíos y disidentes. Gente creyente, pero no practicante. Este cementerio data de 1853. ¿Este de aquí? Eh, lo que es la parte más antigua. Eh, la parte judía ya más, más posterior. Claro. Sí, sí, eso es lo que había leído, que fue como en el 43 o... Eso, en 1943, sí, perfectamente. Y le pertenece a la comunidad judía local. Totalmente. Ellos son los encargados de abrir, de preparar, de hacer. Igual que la musulmana, que también tenemos una parte. Hay una parte musulmana aquí. Sí. Ah, están como todas las colectividades juntas, digamos. Juntos. Juntos, pero sí. Pero cada uno en su sitio. La musulmana está al fondo, al fondo, al fondo del cementerio. Al final del todo, está la musulmana. Esa no se puede ni viajar, ni visitar. Este trocito de aquí detrás, esta valla. Ahí están las más antiguas, las más antiguas. Y luego, están las del fondo, que son las más antiguas también. Estas más las del pasillo. Todas estas son más nuevas. Claro, las que son más blanquitas son más nuevas. Aquella parte más antigua. Todo lo que está pegado a la pared. Sí. Es lo más antiguo. Entonces, tómese su tiempo y a usted. Muchísimas, muchísimas gracias. Muy amable, señores. Un gusto. Habrá aproximadamente, estimos yo, unas 200 lápidas. Esto se nota que está muy, muy bien mantenido. Pero, lamentablemente, no pude contactarme con la comunidad local para poder entrar a verlo. Pero de acá se ve completo. No tendrá más de, diría, ya unos 200 metros cuadrados. Y como habrán escuchado, la atención de la señora fue hermoso. Un trato muy ameno, muy cálido, la verdad. Miren lo que dice acá. En recuerdo de José Mayo Fernández, Luis Campos Sosaba y Manuel López Castro. Miembros del Comité Regional del Partido Comunista Español, fusilados en las tapias de este cementerio, el 12 de marzo de 1949. Y de todas las víctimas del terror franquista que yacen en esta fosa común. Comité Provincial del Partido Comunista en Sevilla, 14 de abril de 2007. Esto está justo al lado de la entrada del cementerio israelita. Me llama muchísimo la atención que haya una comunidad judía activa en Sevilla. Porque traté de buscarlo, traté de encontrarlo. Y todo lo que aparece es la parte histórica. Pero de la parte moderna, actual, vigente, no hay nada. Pero este cementerio demuestra que hay una comunidad que funciona. ¿De qué manera? ¿Dónde? Difícil de encontrar. Quizás cuando vean este video, alguno de ellos me contacten. Bienvenido sean y podré volver y mostrar la vida actual judía en Sevilla. La mujer de Tera quedó preñada. De día en día él le demandaba. ¿De qué tenés la cara tan demudada? Ella ya sabía el bien que tenía. Hemos venido a uno de los puntos más hermosos de Sevilla. Que es la Plaza España. Y ustedes dirán, esta belleza arquitectónica debe tener muchísimos años. Bueno, no tanto. De hecho es más joven que Mirta Legrán. Fue inaugurado en 1929. Porque acá mismo se realizó la Feria Iberoamericana. ¿Qué es la Feria Iberoamericana? Bueno, esencialmente se exponen productos de los diferentes países iberoamericanos. Y acá tienen su encuentro. Tiene una típica arquitectura andaluza. Ahí todo con los azulejos, bien arabesco. Y acá hay como unos botecitos para pasar en el río artificial que lo bordea. Que es como una especie de Venecia. Los carruajes como si fuera el Central Park o los bosques de Palermo. Es una belleza. La verdad es una belleza este lugar. Y la entrada es gratuita. Eso es lo mejor de todo. Y es muy loco porque parece un palacio real o algo por el estilo. Y es un centro de exposiciones hoy en día. Tiene la misma funcionalidad que hace 95 años. Acá se hacen diferentes muestras, eventos, ferias del libro, etcétera, etcétera, etcétera. Acá dentro del edificio no solamente funciona como centro de exposiciones. Sino que hay diferentes oficinas públicas. Por ejemplo, acá está el Instituto Geográfico Nacional. Está buenísimo este lugar porque tiene oficinas públicas. Centro de exposiciones. Gente que viene para recrearse. Y también músicos independientes, callejeros, que vienen a hacer su arte en sus escalinatas. Una hermosura. Es como un gran espacio cultural y recreativo. La verdad que me encanta. No sé si cualquiera puede venir acá y ponerse a tocar ahí de la nada. O tenés que pedir una cierta autorización a alguien. Desconozco. ¿Cuál es tu nombre? Un topo por el mundo. Ajá. Vamos a buscarte. Es que te hemos visto, digo, a ver qué... A ver si soy un blogger, de verdad. No, no, es para seguirte. Me encanta el blogger. Anda. Ahí está, güey. Gracias, un gusto. Y acá desde este hermoso edificio. Y con la música y el baile flamenco de fondo. Me despido de este capítulo de Un Topo por el Mundo. Espero que les haya gustado. Y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video!